Tras el pánico se apoderó, y cómo no, de las personas que esta mañana estaban en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, al escucharse algunos sonidos que pasajeros, empleados, todos los que estaban ahí, de inmediato relacionaron con una balacera. Incluso se activó el código rojo. Una primera versión, que no la definitiva, llegó aproximadamente una hora después cuando el fiscal Oscar Montes de Oca, destató la balacera asegurando que el sonido se produjo al reventarse bandas de distribución de equipaje. Pero más tarde, la Guardia Nacional, encargada de la seguridad del aeropuerto, dio la versión final, que no fueron ni disparos, ni las bandas de equipaje, sino la caída de tres anuncios derribados accidentalmente por un turista que provocaron este ruido, este ruido estridente que resultó en el pánico colectivo. Todo el mundo sale corriendo, todo el mundo va. Vamos a resguardarnos tantito, por favor. Está duro el desmadrito aquí en el aeropuerto, están los flomazos, fueros. Ya la Guardia Nacional se está enfrentando en contra de quién sabe quién. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, escucharon las ráfagas. Sí, escucharon las ráfagas. ¡Qué pedo, güey! Familia, atentado de bomba y balanzos en el aeropuerto. ¡Hola, hola! Y es que el pánico no es injustificado, evidentemente.